Hola, muchos vieron la reacción que hice a Alex Ubago cantándole a Luana Fuentes en la Vox Kids Uruguay Pero también me dijeron que reaccione a Agustín Casanova, el cantante de Marama Normalmente no lo conozco, pero me dijeron que cantó muy bonito en esa noche Así que vamos a reaccionar a él, ahora mismo Obviamente la quiero en el team, no estoy a un nivel así para poder pelear cantando Pero... No, es obligación Pero si va sobrado Va a empezar, va a empezar Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mala Y estaba yo Dando calma Abrazándote a tu lado Güey, que aguda es su voz Es un tenor muy ligero Te dije, no te vayas Yo ese nivel de voz tengo que llegar solamente con falsete No puedo Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mala Y estaba yo Wow 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 Vaya sorpresa Vaya sorpresa En fin, este fue Agustín Casanova Cuídense No te vayas barely